Aquí estoy, maestro Te lo digo, nunca más me necesito responder Aquí estoy, maestro Mi corazón desea estar Conte tu vida, me mereces La forma tú, mi vida Y hazme a tu madre Levántame de tu amor Padre, Señor Déjame a tu madre Y solo a diez de a tu Jesús y Dios amados Padre, Señor Aquí estoy, maestro Te lo digo, no me necesito responder Aquí estoy, maestro Mi corazón desea estar Conte tu vida, me mereces La forma tú, mi vida Y hazme a tu madre Levántame de tu amor Aquí estoy Enseñame la madre Y solo la gente me abre Jesús y Dios amados Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Gracias por ver el video.